No me acordaba que esto también comen Para salirse adelante pues la verdad a mí me enseñó a trabajar mi papá y a mí no se me hace o sea no se me hace difícil hacer cualquier cosa yo te hace hacer lo que le busques siendo la vida de rancho me gusta la mecánica arreglo llantas soldo te inyecto una vaca traigo carne del monte un desmadre Para mí la vida de rancho es lo mejor que puede haber más tranquila más sana hay gente que si se va a buscar la vida pero pues cada quien piensa diferente a veces sufrimos porque no si tenemos dinero y queremos algo no lo hay tenemos que bajar a donde hay pero a mí me gustó aquí y aquí soy feliz Tengo muchos recuerdos jugar con toda la plebada que estaba en mi edad cuando andaba a caballo que recorría todo el rancho en una parparear en un parparear de ojos aquí aquí estoy criado aquí crecí significa todo para mí ¡Gracias! 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 Gracias.